El programa de escuela de vacaciones del Ministerio de Gobernación llegará a todo el país en más de 40 establecimientos. El programa se enfocará en la atención de niños y adolescentes entre 9 y 14 años de edad con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad de involucrarse a actividades delictivas por medio de la participación en talleres extraaula de arte, deporte y recreación y de la interacción con otros jóvenes. Dar una opción en donde los muchachos se encuentren en un sitio en donde sean acogidos, en donde sean atendidos, que esta es la parte más importante, y que ocupen su tiempo de una forma positiva. ¿Qué es lo que nosotros queremos? La rearticulación del tejido social, que los jóvenes se integren a su comunidad y esto prácticamente solamente se puede hacer con actividades, lo que van es precisamente a integrar comunidad, que los jóvenes hagan empatía entre ellos mismos, que se enteren de que hay otros jóvenes en su misma situación dentro de sus barrios, con lo cual van creando redes positivas que rearticulan el tejido social y que obviamente no permite que estos grupos antagónicos los utilicen para cometer violencia y delincuencia. La juventud, tanto como víctimas o como actores, son quienes más padecen el problema de la violencia. Desde hace 10 años este programa ha acompañado a miles de jóvenes durante la temporada de vacaciones, solo en el departamento de Guatemala. Este año el proyecto se llevará en todo el territorio nacional en más de 40 establecimientos otorgados por el Ministerio de Educación. En la parte de la capital, donde vamos a tener a disposición cuatro centros educativos, uno está en Amatitlán, esto por la disposición de las direcciones departamentales en la ciudad capital y en el interior también van a ser centros educativos, son 41 unidades que van a estar a disposición de los jovencitos de 9 a 14 años en fecha del 11 de noviembre al 11 de diciembre. El programa de escuela de vacaciones iniciará a partir del 11 de noviembre, pero desde ya pueden inscribir a los jóvenes. Para la información deberán buscar en su comisaría la Delegación de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil para obtener su ficha de inscripción. La escuela de vacaciones se implementará en las 27 comisarías a nivel de la República.